Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, fue cotraradial, estas son las noticias que hacen ruido esta semana. La cooperativa Cooperar 7 de Mayo festejó el Día del Niño. El domingo 23 de agosto la cooperativa de trabajo Cooperar 7 de Mayo organizó una kermés en la Escuela Hijos de Cristo Rey de Villa Constitución Santa Fe, en ocasión del festejo del Día del Niño. Este evento tuvo la participación de más de 400 personas, entre asociados y familiares, quienes pudieron disfrutar de diferentes juegos al aire libre. Además, durante el transcurso de la jornada, se entregaron plaquetas homenajeando a los compañeros que cumplen 10 años como asociados de la misma. Se anunció el IX Congreso de la Rulescop. Durante los días 3 y 4 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, se llevará a cabo el IX Congreso de la Red Universitaria Latinoamericana en Economía Social y Cooperativa. El ciclo denominado Respuesta de la Universidad a las Necesidades de la Economía Social ante los Desafíos del Mercado, es de libre inscripción. El Movimiento Cooperativo de las Flores realizó un taller sobre el séptimo principio cooperativo. El pasado 20 de agosto, el Movimiento Cooperativo Florense, junto al Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, la Subsecretaría de Acción Cooperativa de Buenos Aires y la Municipalidad de las Flores, llevaron a cabo una jornada de formación y debate, la cual contó con la presencia de más de 150 alumnos de quinto año de las secundarias locales. El encuentro fue el tercero de un ciclo que comprende cuatro jornadas de capacitación destinadas a los jóvenes de la ciudad. Sobre este tema ampliamos con una entrevista que realizamos a Damián Luján, que es presidente de la Comisión de Juventud de FECOTRA y asociado de la Cooperativa Contex de las Flores. El Movimiento Cooperativo, ya hace unos cuantos años, estamos trabajando con la comunidad educativa, más que nada, para visualizar el cooperativismo y mostrarlo como la mejor herramienta de autogestión. Nos venimos realizando con un famoso concurso cooperativo de preguntas y respuestas para alumnos de quinto año de las escuelas secundarias y a partir de la inclusión de la Subsecretaría de Acción Cooperativa, de la Secretaría de Participación Ciudadana, estamos incorporando previo al concurso distintos talleres para los alumnos. Vino Ariel Huarco, hizo una enseña sobre sus pasos por la vía cooperativa, y más que nada, utilizando a los chicos, ¿verdad? Después hizo otro taller para fomentar la solidaridad y demás, principios cooperativos en los jóvenes y que vean a la empresa cooperativa no solo como una empresa, sino también como un cliente de la sociedad, ¿verdad? Y ahora este evento que pasó también se trabajó sobre el cooperativismo y la solidaridad con jóvenes, siempre participando ponentes del SAC, ¿verdad? Y próximamente vendrá un encuentro más, referido pura y exclusivamente a la vía del joven en el cooperativismo, en el cual expondrán, porque yo también voy a estar, referentes del cooperativismo a nivel nacional. Van a estar representados todos los sectores y, bueno, mi papel es de un joven que además de militar en el movimiento cooperativismo, trabaja en el mismo, ¿verdad? Y vive de ello, porque los de las juventudes por ahí son más pura y exclusivamente militantes que la de trabajo, ¿no? Es un compromiso mutuo entre los jóvenes que quieren saber y las escuelas que quieren colaborar en esto de visualizar el cooperativismo, ¿no? FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada Contacto